A mí nadie me quiere A mí nadie me quiere No me quiere mi mamá, no me quiere mi papá No me quieren mis hermanos, ni mi perro, ni mi gato No me quieren mi vecino, ni mi tío, ni mi primo No me quieren ni mi novia, no me quieren, no me quieren A mí nadie me quiere 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 Me quieren, no me quieren 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 A mí nadie me quiere 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 No me quieren mi mamá, no me quieren mi papá No me quieren mis hermanos, ni mi perro, ni mi gato No me quieren mi vecino, ni mi tío, ni mi primo No me quieren ni mi novia, no me quieren, no me quieren A mí nadie me quiere 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 Me quieren, no me quieren 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 Y ahora con ustedes, la nueva sensación del momento Para todo el mundo Nosotros somos, Fortaleza Musical ¡Suscríbete!